No dice, los que estamos aquí como hermanos, estamos haciendo eso, honrando a nuestro padre. Porque él estableció claramente cuando tenía sus facultades plenas, su última decisión que era cuidar de nuestra madre por sobre todo. No dice, honrarás a tu padre y a tu madre siempre y cuando tu mamá esté consciente de ello. No, lo vas a hacer. Quiero decirle a todos que se me dio la oportunidad de no firmar la impugnación del testamento último. Yo le agradezco a mis hermanos eso. Porque el ataque político es al Luis Zelaya. Pero arrastra con una familia. A mí me gustaría saber en qué programa se dedicó una hora entera a hablar de familias que tienen a un hermano narcotraficante. De familias que tienen a un hijo narcotraficante o a su esposa acusada de corrupción y en prisión. Una familia donde hay actos de corrupción, donde las suegras, cuñados, concuñados participaron en ONGs que administraron fondos del Estado. ¿Dónde están esos programas? No, se ensañaron en un tema personal, exhibiendo a una familia. Esos son los medios de comunicación. Los que callan los que callan los verdaderos problemas del país. Los que le dieron mayor cobertura a una situación privada y familiar que al hecho de que la Corte Suprema de Justicia le ordenaba al Ministerio Público que deje de investigar a Mauricio Oliva. ¿Por qué no se habla de las familias que tienen nepotismo, que tienen a sus hijos ubicados en diferentes posiciones del Estado sin cumplir los requisitos, en cargos locales e internacionales? De esas familias no se habla. Yo les digo a mis detractores, se equivocan. Si creen que se equivocan, si creen que mancillando mi imagen van a derrotar la causa. La verdadera causa del país es la corrupción y la impunidad. La verdadera causa del país es la miseria, es la pobreza, es la desigualdad. Es tener un gobierno con vínculos con el narcotráfico. Esos son los verdaderos problemas del país. Vamos a seguir en esta lucha. No nos vamos a volver a referir a este tema personal que es familiar y privado. Y nadie, no tergiverse en las noticias. Vamos a hacer público el testamento de nuestro Padre, nos obliga a nacerlo. Pero la voluntad última era proteger a nuestra madre. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Proteger a nuestra madre, aunque ella no lo considere así. Porque ese es el amor de mi hijo. Quiero decirle al pueblo hondureño y a los liberales. A esos periodistas, a los que Carlos Flores les está endulzando el oído. Diciéndoles que pueden tener una candidatura. Ni Carlos Flores ni nadie puede ofrecer candidaturas en el Partido Liberal. Él no es dueño del Partido Liberal. Y si le ofrece candidaturas al que sea. Y este le responde que sí, pero que sean por consenso. Y siempre y cuando destruyan a Luis Zelaya, se equivocan. En el Partido Liberal, los estatutos son claros. No hay candidaturas por consenso. Van a haber votaciones en el Partido Liberal. Y que el pueblo liberal decida. Y si quiere juzgar a Luis Zelaya por lo que vilmente han hecho estos perversos y ruines. Metiéndose con nuestra familia, que lo hagan. Pero si no, que Dios los perdone. Porque yo no los voy a perdonar. Son viles, perversos y ruines. Sucios. Y los medios de comunicación que se han prestado a ellos, también lo son. Y los medios de comunicación que se han prestado a ellos.